hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio tenemos las citas siempre a la misma hora bendiciones y gracias enormemente por estar pendiente de los vídeos hoy les traigo blusas 2021 blusas sencillas bonitas y diferentes hechuras para diferentes personas puesto de que no todas nos gusta la misma hechura aquí viene de todo blusas de moda y todas están en tendencia blusas lisas los hay también blusas estampadas muy bonitas para este año 2021 siempre hermosas dándoles las gracias a ustedes que siempre están allí comentando los vídeos saludos hermosas a todas aquellas que toman ese tiempo en saludar escribiéndoles para que yo les lea saludos a marta saludos a yolanda saludos a santos saludos a angulo saludos a joana saludos a moda plugs que siempre está por allí y saludos a tendencia en la moda gracias hermosa por estar siempre por allí y dalia saludos saludos a méxico saludos a perú saludos argentina y saluditos a todas las que me escriben hermosas son demasiados en mensajes los que leo casi todos los días a veces no alcanzo a leer pero yo les traigo estas hermosísimas blusas con mucho estilo para que ustedes luzcan espectacular este año 2021 siempre y cuando ustedes sepan y usarlas puesto que cuando son estampados ya saben que los adornos las decoraciones que uno se adhiere además de la blusa deben de ser diminuta puesto que lo estampado ya lo tiene y estas son bastante blusas básicas que las podemos utilizar para diversidad de actividades saludos colombia saludos hermosa laura saluditos siempre está por allí laurita bendiciones hasta colombia así de que esta blusa casi siempre casi yo creo que todas en nuestros lugares siempre vamos a hallar una blusa de estas son súper sencillas pero a la vez cuando las utilizas son hermosas la verdad ana núñez saludos hasta colombia bendiciones hermosas bendiciones hasta allá marlon arias saludos se les quiere y gracias siempre por estar acá compartiendo viendo los vídeos blusas 2021 blusas en moda y tendencia blusas sencillas encantador